En el último año, muchas parejas no soportaron la llegada de la cuarentena. Pasar varias horas juntos en casa pudo ser complicado. Y las parejitas de nuestra farándula no fueron ajenas. Algunos rompieron palitos y se dijeron hasta aquí no más. Pero hay algunas otras que sí han sobrevivido. Pero es que acaso, ¿hay algún secreto para sobrellevar el confinamiento? Un ejemplo de que la cuarentena aparentemente puede ser causante de separaciones. La Yaja y Farfán, la ex parejita, tuvo que entrar en confinamiento cuando la Yaja pasaba sus días en Rusia visitando a la foquita. ¿Quién te está acompañando en tu cuarentena? Yaja y la Plasencia. Los rumores de que no andaban bien y que la cosa estaba más fría que la misma Siberia eran Vox Populi. Hasta que en agosto del año pasado llegaron juntos al Perú luego de varios meses de convivencia. Y justo coincidió que tras su llegada a ambos ya no se les veía tan juntos. Hasta que semanas después cada quien gritaba a los cuatro vientos su soltería. ¿Estás soltero aún? Solterísimo. ¿Tú soltera? No, no te pregunto, güey. ¿Tú solterísima, bolola? ¿Tú solterísima, bolola? No hay duda que esta parejita es periódico de ayer y que andan recontra superados. A lo mejor, Jaco, que es recontra pata de la foca, nos puede confirmar si es que la cuarentena hizo que se dijeran no. Una de las parejitas que se dijeron bye bye en estos meses de pandemia. Michelle Soifer y el Principito rompieron palitos a fines del 2020, luego de más de un año juntos. No te podría decir que me siento liberada porque no ha sido algo difícil como relación. Voy a tratar de mantener todo comentario mejor ahí nomás. Recordemos que estos dos tuvieron varias idas y vueltas en los últimos meses. Cada vez sus apariciones públicas eran menos. Los rumores rondaban la vida de estos dos. No admitían ni desmentían nada. Eran noticia todo el tiempo. Una aparente salida de la casa de Michi, indirectas por redes. Y como no, el llanto del Principito por haber supuestamente terminado con la Soifer. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Pero, ¿cuál habrá sido el motivo real de la separación? ¿Será acaso que el encierro fue el detonante de todo esto? Hoy en día, cada quien está por su lado. Y la Michi está en su mejor momento. Ocupadísima con el relanzamiento de su carrera. Y más guapa que nunca. Otros que también dijeron hasta aquí nomás durante la cuarentena, fueron Mayra Doña y Nesti. Pero a comparación de otras parejitas, su separación habría sido por la distancia. Al comienzo de la cuarentena, ella en Lima y él en Miami, parecían soportar la lejanía. Pero los rumores de que habían terminado, eran cada vez más fuertes. Hasta que en junio del año pasado, confirmaron el fin. Por cariño y respeto a todos mis fans, lamento informarles que desde el día de hoy, mi relación sentimental con Mayra Goñi ha terminado. En nuestro caso, la distancia nos jugó una mala pasada y llevó a esta decisión. Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto que aún hay cariño por parte de estos dos. Ya que Nesti siguió tirando maicito y no descartó una posible reconciliación. Una parejita que se dijo adiós en la cuarentena, pero a comparación de otras, no ha cerrado las puertas. ¿Será caso que podrían darse una nueva oportunidad en un futuro?